Buenas a todos, estamos aquí con Alberto Guerrero, Head of Esports de Riot Games aquí en Europa. Primero de todo, gracias por estar aquí. ¿Qué perspectivas tienes, qué expectativas tienes de esta led que empieza hoy? Bueno, gracias a vosotros por el interés, pues expectativas máximas. Venimos de un primer split espectacular, culminando en el MSI, donde nuestro representante ha sido el ganador. Pues nada, con ganas de seguir con este alto nivel competitivo, seguir creciendo en viewership, seguir generando este contenido que creo que estamos elevando mucho el nivel del contenido, con las promos, con las entrevistas que hacemos, pues seguir en esa línea, es lo que esperamos. Como Head of Esports, ¿qué papel tienes tú a la hora de incentivar todas estas cosas o todos estos objetivos? A la hora de, vale, queremos más viewers, queremos un formato diferente, ¿qué papel tienes tú? Pues poquito, porque como hay tantas cosas, como dices tú, que incentivar, lo que ocurre es que tenemos un equipo con unas áreas muy bien armadas, con unos responsables sinios que se ocupan de publishing, link management, BD, broadcast o live production, y se trata de trabajar con ellos y de facilitarles la vida, de encontrar donde tienen los, bueno, pues encuentran dificultades o como máximo responsable que soy, pues intentar desencallar, trabajar con Central o crear el entorno adecuado para que ellos, pues puedan dar lo mejor del equipo. O sea que podríamos decir que no tienes un contacto directo, pero sí que eres el que organiza a los que sí que lo tienen, ¿no? Claro, no llego a donde están los que acaban haciendo el, dar el último toque a cualquier acción, tanto de comunicación como de publishing, etc. Obviamente no estoy yo en la parte operativa porque hay expertos en cada una de las disciplinas que son los que rematan eso, lógicamente. ¿Qué tipo de relación tienes con los equipos? Si es que hay alguna. Bueno, sí que la hay, tenemos los comités mensuales con los equipos, los equipos no, es una relación muy de partner, somos socios en esto, estamos todos en el mismo barco y tenemos una serie de reuniones mensuales en las cuales pues vamos trabajando la estrategia, discutimos con ellos las propuestas que les hacemos de una manera periódica y continua, entonces intentamos tener, estar lo más cerca posible de ellos y como veis hoy mismo pues venían aquí a acompañarnos a la hora de hablar con todos vosotros y transmitir sus sensaciones con la liga. Hablando de equipos y de sensaciones, ¿qué sensaciones tienes tú respecto a los equipos? Obviamente, vale, acabamos de, Europa acaba de ganar el MSI, parece que podemos ganar a prácticamente cualquier región, aunque bueno, los chinos se nos atravesaron, pero tú qué perspectivas, ¿cómo ves el nivel de los equipos y cómo ves el mundial que viene después del Summer League? A ver, yo diría que la tendencia está clara. Ya dimos el aviso en los World de 2018, donde dos equipos europeos y uno americano estaban en semifinales y Fnatic llegó a la final. En MSI creo que G2 ha demostrado que puede dar un nivel de lo más alto, pero no solo G2, también Team Liquid llegó a la final, con lo cual el famoso gap es mérito nuestro, también de los americanos, pero digamos que estamos a un nivel competitivo más cercano y por lo tanto para los Worlds en Europa es que no podemos ser otra cosa que muy optimistas en cuanto por lo menos a hacer un buen papel. Ganar Worlds es muy complicado, pero hacer un buen papel segurísimo, lo doy por descontado. ¿Sigues las competiciones o qué competiciones sigues? Enfocado en la LEC y enfocado en la Superliga Orange, por supuesto. Hablando de la Superliga Orange, te quería preguntar sobre la Superliga Orange, para empezar, cómo has visto el comienzo, que ya ha empezado esta semana, y luego también te quería preguntar sobre el tema de Madladins Splice, la fusión que ha habido, todo el jaleo que ha habido, cómo se ha visto desde dentro de Riot Games, si ha habido mucho problema a la hora de hacerlo, por temas de fusiones y tal. ¿Cómo se ha vivido desde dentro de Riot Games? Lo que me puedas decir. De dentro no te puedo decir nada, pero a ver, por partes, la primera, Superliga Orange, pues bueno, muy emocionante el arranque, estamos viendo a Penguins ganando a Giants, cosa que está muy bien para que Mauro tenga sus tweets con José como toca. O sea, no, muy bien, viendo que allí también las diferencias se acortan, que siempre es bueno para la competición. Ya tuvimos una liga muy apretada, la última, en la Superliga Orange, con lo cual parece que ha empezado con muy buen pie. Bueno, con un pico de Big West en la primera jornada, que la verdad es que no... O sea, fueron más de 50.000 personas viendo el estreno. Sí, la verdad es que llevamos una dinámica que en el último año y medio o dos años nos superamos cada split. Cada split se va... se mejora la media de usuarios durante todo el show, se mejora el pico de usuarios y tanto en la competición local como en la competición internacional. España es el broadcast local en una lengua distinta al inglés que aporta más usuarios con diferencia y proporcionalmente a la población más todavía. Con lo cual tenemos que estar muy contentos del impacto que tenemos, tanto local como internacional. Respecto a la operación Mad Lions Splice, no sé, tú dices jaleo, a mí me parece una operación muy buena, muy buena para el sector, donde se juntan dos piezas que van a sumar mucho más que por separado. Lógicamente estas cosas no se firman en un bar, en una servilleta, sino que requieren tiempo, mucha negociación, interacción con muchas partes, adecuar el entorno para esta nueva oportunidad que no estaba planeada. La reacción de la LVP muy rápida encontrando, y tenemos suerte de que tenemos varias alternativas en España por cómo está desarrollado el mundo de los esports en particular. Pues yo creo que todas las partes han sido muy profesionales, muy efectivas y lo mejor de todo, que el resultado ha sido bueno para, vamos a llamar la audiencia o el espectador o los seguidores de los esports. Bueno, pues ya para ir terminando, te quería pedir un pronóstico de lo que va a ocurrir en la LEC, ahora que va a empezar en unas horitas. Pues no me voy a mojar, obviamente. ¿Qué es lo que espero? Que sea como el año pasado, que esté muy apretada y que hasta el último momento no sepamos quiénes van a ir a jugar el último fin de semana en la final presencial. Esperemos que se mantenga hasta el final como el pasado split. ¿Y un mensaje que quieras dar a la comunidad? A la comunidad española, solo deciros que estoy muy orgulloso de lo que está pasando ahí. Siento un poquito de pena por alejarme del día a día, pero el equipo de Iberia con Leo, la nueva incorporación Orlando y los ya de toda la vida que tenéis por allí, como Ricardo y Edgar, pues van a cuidar muy bien de la comunidad y echo un poquito de menos estar con ellos en el día a día. Nos vemos en Gamercy, eso sí. Eso sí. Bueno, pues muchas gracias por todo. Eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado la entrevista. Estáis muchas más en el canal de YouTube de Sportman Ecos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.